Bueno, estamos aquí terminando una super podcast, el primero de los programas de la serie Chalas de Café, con nuestro hermanazo Tocayo Alberto, que fue el encargado, el anfitrión de toda la tecnología de los micrófonos, la cámara, y es el que se va a encargar de hacer la edición. Y te quiero preguntar, hermano, ¿tú crees en Santa Claus? ¿Cuál es su experiencia desde tu trinchera de, digamos, de redes, de medios, no? Este, de lo que te has encargado, este, de la experiencia que tienes con esta compañera bomba, te otro que está por ahí, la placa de UTU, y que nos acabas de hacer la entrevista. ¿Miquel, Miquel? La pregunta fue, perdóname. Que si quieres de Santa Claus. No, mami. ¿Cómo? Santa Claus no, no creo. ¿Cuál es tu experiencia? Ah, mi experiencia, bien. Creo que me pasan cosas diferentes, el tema es muy amplio, venimos a platicar de una copia de teatro, y pasamos a hablar sobre la, un poco, la manera de los hacedores de teatro, cómo nos relacionamos, qué es lo que estamos haciendo, qué tan importantes son los públicos, y cómo consideramos al arte como una herramienta, como el medio y no como un último. Creo que la entrevista de hoy me destapó ideas y oportunidades para poder platicar más, así como hacedores del arte, este, cuestionarnos realmente a quién le queremos hablar y qué le queremos decir. Oye, brother, y digamos, o sea, desde tu, tal cual tu profesión, en este caso, digamos, de, ¿cómo se le puede llamar? De anfitrión, o no sé, ¿cuál es lo que tú puedes recomendar? O sea, incluso a la gente que se dedica a hacer lo que tú estás haciendo, este, ¿cuál es tu, sí, no, sí, ¿cuál es la importancia de esa parte tuya, de ese enlace tecnológico, en este caso, no? Entre lo que hace una compañía que están aquí de desmadrosos, bueno, y la gente que te, ya va a ver el video, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas a gente que también hace videos? Y, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo más importante? Desde el corazón, más allá de la parte técnica, desde el corazón, tú como reportero, no sé, como comunicador. Sí, más bien, bueno, yo creo que la esencia es considerar al arte o lo que hacemos como una herramienta, lo que hacemos no es el fin, no es pensar en qué bonito se ve o qué maravilloso se oye, sino más bien en qué estamos diciendo, a quién le estamos hablando y qué estamos cuestionando. Entonces, yo siento que la visión termina hasta que el espectador reciba lo que estamos diciendo y, en este caso, lo que estamos haciendo aquí es qué es lo que le estamos comunicando al espectador, qué le queremos decir, ¿no? O sea, el qué es muy importante, ¿no? Así, o sea, más que el cómo, ¿no? No que no lo sea, pero, o sea, quizá lo mejor, muchas personas que hacen TikTok, no sé, ¿no? Se especializan tanto en el cómo, de qué, qué sirve a bonito, que el HD y el qué, sí, 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 termina siendo una mamada, la verdad, pero es importante el qué, entonces. Sí, es una herramienta lo que estamos haciendo, más bien, qué queremos decir y a quién le queremos hablar. Ya saben, chatos, si van a hacer cosas para internet, para redes, fíjense en el qué, antes del cómo, y el qué, y el con qué, digo. Exacto. Bueno, ¿el qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Es una herramienta, toda la música, la arte, pa, 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 toda la, pero ¿para qué la quieres? Eso. ¿Para quién? ¿Y qué le queremos decir? Exacto, bueno, muchas gracias, hermano, nos vemos. Gracias, hermano. ¡Uh! ¡Hasta la próxima!